William Miller, el nuevo Teca Martínez en Señora Acero 5. Una de las grandes sorpresas del final de la cuarta temporada de Señora Acero fue el regreso del Teca Martínez en La Última Cena. El personaje interpretado por José Luis Reséndez regresaría a la narco serie como el gran antagonista de Vicenta Acero. A semanas de iniciar las grabaciones, el propio Reséndez anunció que no participaría en la quinta temporada debido a que no se llegó a un acuerdo económico para el actor. En el comunicado que lanzó dice El actor después de esperar casi un año para comenzar las grabaciones sin goce de sueldo o exclusividad durante ese largo periodo de espera fue notificado vía email de que su participación ya había iniciado grabaciones. Ahora, a unas semanas de iniciar transmisión de la nueva temporada de Señora Acero sabemos que es el actor William Miller que dará vida a el Teca Martínez. El actor de origen inglés ha participado en series como Cuéntame Cómo Pasó y Un Paso Adelante en España, así como Señor Ávila en México. En el tráiler de Señora Acero se ve a Miller al final y quién sabe cómo vaya a tomar el cambio los fieles fans de la serie que tenían a José Luis Reséndez identificado con ese personaje con sus frases célebres. ¿Creen que William Miller pueda superar a José Luis Reséndez como el Teca Martínez? Esperamos sus comentarios y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más noticias de telenovelas.